Hola, bienvenidos al episodio número 19 de Bendito After School. Este episodio tiene un tema como tal vez un poquito muy personal, es una conversación que hemos ido teniendo como a lo largo de toda la vida, Gonzalo y yo, y que tiene que ver con por qué algunos artistas se hacen famosos, ¿no? ¿Por qué otros no? Porque otros han influenciado a muchos, muchos, muchos artistas que les va súper bien, pues en el campo, digamos, como profesional, pero no logran tener, digamos, como ese estatus y también igual conversar un poquito sobre lo que tienen las obras, algunas obras de arte o algunas cosas que, pues que en lo particular nos interesan, pues bueno, a ti, lo que te interesa a ti, lo que me interesa a mí, ¿no? Como cosas que hemos ido identificando a través de los artistas que nos van gustando, ¿no? Ahorita que estuvimos en el tour de ferias e inauguraciones y pues que obviamente vimos cualquier cantidad de cosas y entonces obviamente después nos quedamos hablando, ¿y a ti qué te pareció esto? ¿y a ti qué te pareció lo otro? ¿y por qué te gustó este? ¿y por qué a ti? O sea, ¿qué tenía eso de especial? Y ese tipo de cosas, entonces... Sí, bueno, pues es que, a ver, como siempre estas conversaciones que normalmente Cata y yo tenemos en la semana, intentamos que de alguna manera, pues continúen en este podcast y este tema, sí, reconocemos, es un poco raro, pero creo que despierta ciertas preguntas que nos gustan mucho y una de ellas es, ¿realmente qué hace que algunos artistas se vuelvan famosísimos, de den al clavo, ¿no? Como dicen los colombianos, de peguen al perro, o sea, que se vuelvan así como súper famosos e importantes, tanto en espacios de legitimación artística y cultural como en espacios comerciales, ¿no? Y justamente también entonces, ¿por qué muchos otros que pudieran haberlos sido, por qué quedaron afuera, por qué quedaron excluidos, ¿no? Pero que a pesar de que han pasado los años, incluso décadas, de alguna manera siguen presentes en la cultura popular y yo quiero, entonces, para empezar a ilustrar esta conversación, que fue de donde esto surgió, de una memoria infantil que yo tengo y era de mi papá mostrándome un libro de un ilustrador, pintor, porque justamente ahí está el debate, ¿no? Que me encantaba y que se llamaba Frank Fraseta, que no sé si alguno de ustedes lo conoce, ¿no? Es el famosísimo dibujante de portadas de revistas de cómics, hacía ilustraciones también para, de repente, para algunas, este, como publicaciones de periódicos y así, pero básicamente se movió en el tema de la ilustración de cómics y de portadas también de algunas novelas, ¿no? De ciencia ficción. Y mi papá tenía ese libro, que por cierto, ahí lo conservo yo, y me encantaba, o sea, yo me acuerdo que yo tenía, pues, como ocho o nueve años y era un poco complejo, ¿no? Porque las imágenes son fuertes, ¿no? Son de algunos personajes así como en situaciones de violencia y con espadas y todo, pero esa imaginación de un niño lo vuelve loco, ¿no? Lo tienes en la mano, sí puede tener los repiezos. No, pero está, ahí no me voy a tardar mucho en traerlo, pero, eh, y me acuerdo que desde mucho antes de que yo siquiera me planteara dedicarme al mundo del arte, eso dejó una huella en mí, ¿no? Y ya, dejemos ahí el capítulo, se cierra, ¿no? Continúa mi historia, este, y después de muchos años me empiezo yo a reencontrar con temas de mi infancia, ya lo dije aquí, ya me balconé un par de veces, ¿no? Me gusta coleccionar las figuras que coleccionaba cuando era niño, que están siendo producidas nuevamente, y entonces me topo con la película que hizo Frank Frazetta, que por cierto yo también vi, que se llamaba Fire and Ice, ¿no? Él fue el ilustrador principal de esta película, y me vuelve a prender así como de la pila, y empiezo a encontrar otra vez el libro, y a investigar un poquito en internet, y me topo con que este gran ilustrador ahora es reconocido, en el mercado hay menos, y en algunos espacios también importantes de cultura popular, pues como un gran exponente, ¿no? Del arte de los 70 y 80, pero de un nicho muy chiquito, muy relegado, ¿no? Que es el arte fantástico, ¿no? Entonces, despierto un montón de dudas en mí, porque me entero que en el 2019, poquito antes de la pandemia, una de sus pinturas, que es la Reina Egipcia, así se llama, fue vendida por casi 5 y medio millones de dólares, ¿no? En una subasta. Y son óleos, me explico, entonces es ilustrador, no es. Entonces de ahí sale esta conversación que vamos a tener hoy con ustedes. ¿Qué es lo que hace que un artista como Frank Frazetta, si es que ya le podemos poner el nombre de artista, ¿no? Ya no solo de ilustrador, se mantenga tan fuertemente y tan como marginal, pero ahí, ¿no? Durante medio siglo, ¿no? Y que ahora está teniendo este repunte tan importante. ¿Qué es lo que fue en determinado momento insuficiente para quienes legitimen esas obras de arte? ¿Y por qué realmente se pudo mantener? Una de las grandes respuestas es que esto, por suerte, no corresponde. O sea, esta validación, por suerte, no solamente está en las manos de unos cuantos con el poder de decir este sí y este no, ¿no? ¿Sí? Sino que mucho es la misma sociedad, ¿no? La misma cultura, ¿no? Sí, pero yo diría también que es como el... es como el... siempre digo, pues, como los objetivos que tenga el artista. Yo creo que a Frank Frazetta sí le dijeran como... ¿qué prefiere? O sea, ser el crack en este nicho chiquito que es el arte contemporáneo, ¿no? O ser el crack en la cultura popular y que lo conozca todo el mundo al final es más como... Él quería ser un artista reconocido. O sea, lo que pasa es que además tiene una cosa extrañísima la biografía de Frank Frazetta porque lo más importante para él no era el arte. Lo más importante para él eran los deportes y hacía mucho ejercicio y jugaba béisbol, ¿no? Pero yo tenía muy claro, o sea, su producción no dejó que sus familiares lo vendieran. Fue acumulando durante toda su carrera. Entonces está ya la gran mayoría de las piezas en un museo, que es el Museo Frank Frazetta, cerca de Nueva York. Y pues imagínense ahora el state que tiene la familia de Frank Frazetta, si sacaron una pieza que sí es muy buena, pero es que tiene muchas de ese formato y de ese tamaño, pues cada una de estas piezas deben valer eso. Me pregunto yo si también el incremento del precio sea justamente un reflejo de esta situación. Yo creo que es un reflejo de el momento en el que estamos viviendo ahorita. O sea, porque ahorita hay uno de los mercados, digamos, como que más está creciendo, pues definitivamente es el de los colectivos y digamos como de los juguetes, ¿no? O sea, bueno, de los action figures y todos estos cosas, ¿no? El cómicon y toda esta vaina. Entonces, que haya llegado a los cinco millones, no sé qué, igual y no es tanto, o sea, no lo compró, pues un coleccionista de arte necesariamente, sino más bien como un coleccionista de este estilo más cómicón, ¿no? Sí, bueno, también es interesante entonces entender que la generación de personas que en esa época fueron niños y que están reconectando, como yo cuando colecciono los juguetes, ¿no? Que están reconectando con esos temas, probablemente sean hoy dos que están pues dirigiendo empresas, este, invirtiendo y que se esté generando un mercado alternativo. No nos cabe duda que hay muchos mercados alternativos, entre ellos lo de los coleccionables. Pero me voy ahora directamente a la obra. O sea, realmente la producción de la, de las pinturas, al óleo de Frank Bracetta y de sus dibujos en pluma y lápiz son espectaculares, me explico. Lo que pasa es que estaba tan metido en el nicho de la fantasía que seguramente resultó así como un poquito de desdén, ¿no? Desde los museos como, ah, no, es solamente un ilustrador. Pero históricamente uno regresa y revisa lo que fue él haciendo a lo largo de su vida y fue muy superior a lo que hacían los otros ilustradores, ¿sabes? Yo pienso que tal vez, o sea, haciendo, digamos, aquí un paralelo, por ejemplo, con Takashi Murakami, que también, o sea, el man desde el principio y tuvo, digamos, como eje principal, ¿no? De su obra, pues este volver a estos dibujos, a estas caricaturas, al anime y todo eso que lo influenció, pues cuando era chiquito y que lo acompañó en años de soledad y de bullying que tenía en el colegio y todo el rollo, ¿no? Yo creo que aquí la diferencia es que en el caso de Frank Bracetta hizo lo mismo siempre, o sea, diferentes imágenes, pero sobre lo mismo, es decir, estaba haciendo como el mismo ejercicio técnico, ¿no? Más que conceptual. Digo, no me vas a matar, pero y en el caso, digamos, como, pues porque son diferentes objetivos, ojo, entonces en el caso, por ejemplo, de Takashi Murakami o de artistas, este, incluso por ejemplo, Hajime Sorayama, ¿no? Que también hace lo mismo. Increíble. Se están reinventando todo el tiempo, entonces en la medida que se van reinventando y que van haciendo cosas y experimentando sobre lo mismo, pero desde otro ángulo. Ahí tienes todo de razón. Entonces tal vez ahí es cuando se empieza a reconocer una carrera como artista, no solamente como ilustrador o como lo que sea, porque es digamos lo que pasa con Bob Ross, que también lo habíamos dicho. También. O sea, Bob Ross definitivamente marcó mucho. Está en la misma categoría que Bob Ross y quiero ser justo. O sea, hizo lo mismo, exactamente lo mismo. Diferentes paisajitos, cada uno más chévere que el otro, pero el man nunca hizo otra cosa o nunca le dio la vuelta, ¿no? Que digamos, por ejemplo, en el caso de Takashi Murakami, pues con estas, primero con estos personajillos y luego entonces con estas esculturas, ¿no? De la... A ver, es que hay que entender la evolución de los artistas, ¿no? Y aquí tiene que ver un poquito también con los mercados. Definitivamente Frank Fraseta sabía que iba a vivir de sus ilustraciones. Al principio estaba realmente muy mal, ¿no? Económicamente. Y al rato ya lo perseguían tanto que ya se daba el lujo de decir a quién sí le daba una imagen o no. Pero evidentemente sí hay una evolución, ¿no? Técnica y tal vez temática, ¿no? Tal vez sí se quedan en nicho. Pero yo me atrevo a pensar también que haciendo esta analogía con Murakami, hay muchas similitudes y muchas diferencias. Si tienes toda la razón, a nadie nos queda duda sobre el espacio que se merece Takashi Murakami en todo el mundo del arte contemporáneo y en los espacios de legitimación. Eso indudablemente. Y hay muchas analogías. Lo que pasa es que Murakami cuando era niño y vivía en un contexto pues de, según yo, socioeconómicamente bajo, en un departamento muy chiquito. Y ustedes ya saben, ¿no? Como en todas las películas que se ven de Japón, todo muy apretado y muy chiquito. Entonces él contaba que vivía en este edificio gigantesco y se tenía que llegar a su casa y entrar y convivir con una familia numerosa. Y entonces la única manera que tenía él de escapar a esa situación un poquito opresiva, ¿no? Física e intelectualmente era viajar con su imaginación. Y es lo mismo. Me explico que es una cosa fantástica. Si ustedes ven la película de Jellyfish Eyes, que por cierto no la he podido conseguir, pero ¿qué es eso? Es como la culminación de un proceso de muchísimos años de Takashi Murakami de llevar toda esta cosa de imaginación fantástica, de anime, ¿no? Que es el equivalente a todo el tema de la ilustración de Estados Unidos de los años 60, 70. Lo encumbra, ¿no? Lo lleva a un lugar distinto y tienes razón. Ahí sí te doy la razón. Lo logra legitimar ya en otro tipo de espacios, ¿no? Lo que simplemente quiero decir aquí no es defender y sí, reconozcan a Frank. O sea, no va por ahí la cosa. Es simplemente pensar qué es lo que ha logrado que un artista como Frank Frazetta, que fue relegado de estos espacios de legitimación, de todas maneras está ahí presente y probablemente mucho más presente que nunca, ¿no? Y ya para salirnos del tema fantástico y de Frazetta y de Murakami, hay muchos otros artistas que siguen muy presentes en la cultura popular y que el tiempo no les va a acabar, ¿me explico? Y a lo mejor más adelante se revaloriza. Digamos, por ejemplo, a mí en lo particular, Lisa Frank, me encanta. O sea, para mí, me acuerdo chiquita viendo esas ilustraciones, este, me, o sea, como que yo pensaba como, ¿a quién se le pudo haber ocurrido esto, no? O sea, como, ¿cómo es posible que alguien haya hecho esta mezcolanza de estilos, colores, no? O sea, y que entonces un gatito y un unicornio, o sea, era como una vaina como, como de, como de dónde le salió, o sea, ¿cómo es posible? Y pienso que pasa un poco lo mismo, o sea, si bien impacta mucho, ¿no? como, y rompe, digamos, como la cabeza de las personas, se quedaba un poco haciendo lo mismo. Y qué bueno, o sea, porque, pues, qué mamera que todo el mundo fuera artista, o sea, como contemporáneo, ya sabes, o sea, como que siento que es otro objetivo, logró impactar la cultura popular de una forma impresionante y una generación completa, pues, porque yo conozco muchos artistas que se han influenciado y que tienen, digamos, en su paleta, en su estilo, en su forma, en sus formas, referencias a Lisa Frank. Claro, y es que aquí hay una cosa muy importante, cómo cada generación conecta con la producción visual que le tocó vivir, ¿no? Y esto no solamente está en el mundo del arte, esto se escapa en el mundo del arte, ¿no? Por ejemplo, está Bob Ross, que acabas de decir, y pues definitivamente la gente que creció, o crecimos viendo eso, probablemente no gastaríamos millones de dólares en eso, pero vuelves a ver el programa y dices, qué chistoso, ¿no? Este, me encanta, ¿no? O por ejemplo, tú, Lisa Frank, conectas con tus imágenes de, seguramente eran las portadas de los cuadernos de cuando ibas a la escuela, o no sé, ¿no? Porque era como ese tipo de utilización de las imágenes, ¿no? Y yo con, con Frank Frazetta y después con todas las caricaturas y cosas que vi cuando era niño. Entonces, lo que quiero decir es que cada generación conecta con la producción y eso pasa igualito en el arte, porque si nosotros vemos quiénes coleccionaron realmente a los artistas de las vanguardias del siglo XXI, son sus coetáneos, ¿no? Son las personas que vivieron con ellos. Sí, o despistados que coleccionan lo que coleccionaban sus abuelitos, ¿no? Pero bueno. No, yo, pero es que sigue viéndolo ahora, o sea, y las grandes colecciones, los que están coleccionando de arte contemporáneo no son de generaciones mayores, o sea, poquito, pero poquito mayores, no dramáticamente mayores, sigue uno casado con, o sea, esto es, esto es muy común, incluso en el ámbito de la curaduría, se sigue hablando de los curadores que entienden esa época, ¿no? Entonces, cada quien está, está como con, con su generación. Y de ahí nos podemos ir, tú pusiste ahorita Lisa Frank, ¿no? Pero está, por ejemplo, el caso de, este, de Bob Ross, como dijimos, este es el caso de Robert Crumb, estoy hablando de géneros que se escapan uno del otro, ¿no? Robert Crumb es este ilustrador dibujante increíble de Estados Unidos, está Alfons Mucha, ¿no? Otro de otra época, también primero mitad del siglo XX, este, y que son más como, justamente como ilustradores, pero que no se quedan en el mar gigantesco de ilustradores, que por alguna razón sobresalen y están en un nivel intermedio, en un punto intermedio, ¿no? Sí, pero bueno, ahorita que estamos hablando de esto, como que estoy pensando que, que igual esto de la ilustración, ¿no? Estos artistas que se quedan, digamos, como en la cultura popular y en el nicho, ¿no? Digamos ahí, pero que empiezan y como influenciar en el arte contemporáneo, digamos, como que me hace pensar a mí, o sea, como que me ayudan a reconocer los elementos que me gustan cuando estoy viendo, digamos, como artistas o obras de arte, digamos, por ejemplo, ahorita que pienso en Lisa Frank, en este, en este, en esta cosa que ella logra, que es, mezclar cosas rarísimas y que uno no las ve venir, yo me identifico mucho, o sea, ahora identifico que en las obras de arte que me gustan, ¿no? O sea, que, digamos, yo compraría, que tendría en mi colección o que realmente, digamos, como que me tocan más, más allá de la importancia que yo vea en la historia del arte, pues, sino, o sea, sí, como que son artistas que me llegan al alma y entiendo el por qué me llegan al alma, es como por eso, o sea, tiene esas raíces ahí, estoy tartamudeando mucho, pero, este, si me entiendes, o sea, como que, ese ingrediente que tiene Lisa Frank, cuando lo reconozco en otras, en otras, en otros artistas, ya digamos, en museos, en galerías, en ferias y así, entiendo que eso es una cosa que particularmente a mí me une mucho a una obra, cuando, cuando son cosas que no, o sea, que me despistan totalmente, que digo, que tiene que ver, por ejemplo, en material, que a mí me gustó mucho una obra que a ti no te gustaba tanto, que eran unas botas como de vaquero, que en la punta estaban así como haciendo pistola, ¿no? Ese tipo de cosas a mí me encantan, o por ejemplo, las miniaturas, ¿no? Las miniaturas como que me sacan de onda muchísimo y es como que me hacen sentir gigante, no sé, es como una vaina rara que tiene que ver como con esa cosa infantil. Es que tiene que ver con la infancia, no es que sea infantil, es que cuando uno está, muy pequeño, pues realmente está mucho más receptivo a un montón de cosas y tiene que ver con la cosa generacional que comentaba hace rato. En esos primeros años de vida terminas de entender y asociar ideas, imágenes y de comprender el mundo, ¿no? Y no hay manera de que te salgas de eso a lo largo de tu vida, te va a seguir resonando siempre, ¿no? No. Me acuerdo, mi abuelo era psicoanalista, perdón. El pollo. No, bueno, con las alergias estacionales estoy así, pero bueno. Mi abuelo que era psicoanalista me comentaba que esos primeros años de vida, que creo que son los primeros siete, construyen una cosa que le pasa a los seres humanos en la cabeza que se llama el grama. Y resulta que cualquier procedimiento psiquiátrico o psicológico no puede entrar a eso. Se vuelve como una especie de cápsula aislada, cerrada. Y entonces las cosas que están en el grama, por eso los niños que sufrieron algún tipo de cosa terrible, ya tienen que tener otro tipo de tratamiento como medicinas y así, porque psicológicamente ya no hay manera de modificar o de cambiar las cosas, ¿no? Experiencias posteriores, sí, ¿ok? Pero lo que voy es que en esta memoria infantil, yo diría, están las cosas más importantes probablemente que los artistas utilizan a lo largo de su vida. O sea, acabamos de hablar de Takashi Murakami y de cómo él desde chiquito tuvo esta necesidad y sigue. O sea, Takashi Murakami es esa cosa que lo impulsa, ¿no? Y artistas importantísimos como Jeff Koons hablan exactamente de lo mismo, de sus experiencias infantiles. James Turrell, todo el tema de la luz de James Turrell son experiencias infantiles que aquí no da para ponerme a contar esa historia, ¿no? Pero es él percibiendo los cambios de luz en el paisaje y en interiores de su casa y con luces artificiales y luces naturales. Y es esas memorias infantiles las que lo siguen motivando a hacer cosas, ¿no? De hecho, una cosa, aquí un paréntesis, yo y el mercado del arte. Pero una de las cosas que es, digamos, importante ver en el... pues cuando uno está analizando un artista de pronto para adquirir obra o para integrarlo a la colección y tal, pues una de las cosas es la parte, digamos, como del statement, ¿no? Y del portafolio. Entonces, en el statement, siempre hablo del statement, pero los artistas que tienen claro eso son los que uno puede identificar que se le van a abrir más puertas. Y justo ahorita en el tour de ferias e inauguraciones fuimos a un brunch que hicieron Mauro Yaconien y Marcos Castro en Obrera Centro y entonces pues hablaron y mostraron su trabajo y en los dos casos, que son dos artistas súper chéveres, ¿no? Hablaban, o sea, como que hicieron referencia a su... a pues cómo crecieron. Y eso es muy valioso y como que uno entiende y le da todo el sentido a la obra, ya no son como cosas ahí, pues, de buenas ideas que cayeron del papayo, sino, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Mauro contaba que él cuando chiquito pues vivió la dictadura en Argentina y tal, y que el tema de la... de, pues, de mentir o del simulacro, ¿no? De aparentar otra cosa que uno no es, pues era un mecanismo de supervivencia, ¿no? Y entonces, pues, tiene todo el sentido que uno vea unos tubos que se ven muy firmes, pero que cuando uno los levanta, pues son muy livianos porque son de papel. O unos ladrillos que son, este, como de unicel, ¿no? De copor. Y que están mezclados con unos que sí son, entonces, como que uno no sabe cuál es cuál, ¿no? Cuál es verdad y cuál no. Entonces, ese en el caso... Resuena a lo largo de toda tu vida. Resuena y entonces tiene todo el sentido la obra. Y uno dice, ah, ok, claro, obvio, ya entiendo. Bueno, y con Marcos Castro, pues igual yo estaba ahí flipando porque todo el tratamiento pictórico, más allá de que es un gran dibujante y pintor y que tiene una técnica que a nadie nos cabe duda que es buenísimo, ¿no? Sus temas, ¿no? Entonces, conversando con él brevemente, que nos recibieron ahí en el estudio, comentaba, ¿no? Es del sur de la ciudad, ¿no? Entonces está hablando del volcán, de Cuicuilco, y de Ciudad Universitaria, y tenía ahí una pieza muy bonita que son ciento y tantas pinturas del mismo tamaño y que se puede hacer como un loop, ¿no? Si se ponen en secuencia. Muy padre. Pero tiene una entrada importantísima de temas así casi como fantásticos, ¿no? O sea, como de ciencia ficción, y nos decía, es que a mí la ciencia ficción me encanta, ¿no? Entonces, vean cómo está toda esta cosa que absorbimos desde chiquitos y que, por cierto, ahora en esta época está retomando mucho todo lo de los ochenta, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Y las caricaturas y todo. Y eso no va a parar, ¿me explico? Toda la cultura popular, todo lo que se está viendo en los medios, no va a parar. Y yo te garantizo, por ejemplo, que a nuestros hijos les va a seguir llamando la atención más adelante todo el tema de la realidad virtual y los muñequitos de Roblox, ¿no? O de Minecraft. O sea, eso es lo que van a ver. En treinta años van a estar, no ellos, sino toda su generación, regresando a esas temáticas de cuando era niña. Sí, incluso eso tiene un nombre. Pero, digamos, por ejemplo, yo me quedo pensando en esas cosas que yo me doy cuenta que resuenan conmigo, por ejemplo, también. Cuando los colores no combinan, pero combinan. No sé cómo explicarlo. O sea, siempre digo, digamos, por ejemplo, la pantera rosa, ¿no? Como que es un rosadito clarito con un amarillo pollo y un café desteñido y un azul rey. Y tres rayitas de blanco y es como, son colores que no tienen lógica, no juntos, pero funcionan. Como que esas cosas raras como que me llaman mucho la atención a ti. No, pues sí, cuando uno estaba chiquito y veía esas cosas, son esas cosas que te hacen realmente cuestionarte al mundo y aprender, ¿no? Como que por primera vez pensar, ¿no? Y a mí es lo que me gusta, por ejemplo, de mis hijos, ¿no? Que yo veo en tiempo real cómo están mirando unas cosas y cómo así, cómo se abren las pupilas de que están percibiendo algo y están interpretando el mundo a partir de eso que están viendo allí. Y casi les puedo decir que son los temas que se van a volver importantes en su vida, ¿no? Ahora bien, fíjense cómo, volviendo al tema de los estilos visuales y las tendencias y todo esto asociadas con determinadas generaciones, cómo esto llega a tener como ciertos círculos, ¿no? Tenemos un amigo en Monterrey que trabaja en tema de producción así de cine y cortos y así y nos estaba comentando que Netflix buscó un algoritmo a partir del consumo de contenido en la plataforma y arrojó que lo que iba a tener mucho éxito era una serie con niños ubicada en los años 80 que tuviera cierta como remembranza con películas como E.T., como los Goonies y ese tipo de cosas y que tuviera un tema también con imágenes medio de suspenso y de terror. Y pues, ¿qué creen que salió de ese algoritmo? Con puros datos duros, o sea, obviamente sin el guión, con puros datos duros, pues crearon la serie de Stranger Things y pues es una de las series más exitosas de la plataforma y yo me atrevo a decir casi que de la década, ¿no? El tema está en que lo que toda esa generación consumió de niños son los que ahora tienen el poder económico, olvídense, para pagar la plataforma de Netflix, sino para toda la cantidad de merchandising que sale, ¿no? Y mi pregunta sería entonces, en todo caso, si es que hay un tipo de arte que se queda en esos loops y hay otro arte que trasciende generaciones, ¿no? Que tal vez esa sería la distinción. Sí, o sea, mi conclusión, o pues mi respuesta sería eso, o sea, como que el artista busca como reinventarse, ¿no? O sea, si se queda en lo mismo, es cuando, digamos, por ejemplo, hablamos de Botero y Las Gordas, no sé, cuando se quedó en ese loop y se quedó haciendo lo mismo por mucho tiempo, pues fue cuando, digamos, como que perdió el peso, digamos, como dentro de las instituciones y así, pero eso sí nadie le quita, así que lo bailaron, ¿no? O sea, es decir, ya pues sus precios igual estuvieron siempre arriba y todo el mundo lo reconoce y se vuelve, digamos, como todo un ícono, pero ya, digamos, como dentro de los museos, pues es muy raro que uno se encuentre en una exposición de Botero en un museo así muy especializado, pues como en arte contemporáneo. Bueno, él falleció hace poco, yo creo que el tiempo lo dirá. No estoy tan seguro de que las nuevas generaciones estén tan encantadas de ver a Botero, como tampoco estoy tan seguro, y a lo mejor aquí muchos me van a odiar, con que las nuevas generaciones estén fascinadas con los murales de Diego Rivera, ¿sabes? Yo sí, ¿no? Fuimos ahora al Palacio de Bellas Artes y estaba yo como niño chiquito viendo los cuadros, bueno, los murales gigantescos de Rivera y de González Camarena, que me parece un muralista, pues que no tiene el lugar que se merece en la historia, porque como se ha seguido lucrando con la imagen de los tres grandes, ¿no? Y no con la de él, y hay mucho de fantástico, ¿no? Es que es increíble ver eso, y yo conecto mucho con eso, y no sé si mis hijos van a conectar con eso y futuras generaciones. Qué chistoso que lo digas, porque sí, o sea, como que puedo entender que te guste Frank Fassett, sí te gustan los muralistas, ¿no? O sea, como que esta cosa exagerada. Los de González Camarena es una belleza, o sea, estos colores, ¿no? Por cierto, qué chistoso, se está haciendo aquí un loop de información, pero lo comentó Marcos Castro, ¿no? Que le encantaban los colores de González Camarena, ¿no? Y sí, bueno, hay una cosa ahí fantástica, y que es de época, y entonces yo me cuestiono por qué unos sí y otros no, ¿no? Sí, pues yo, o sea, por eso, si me preguntan, yo respondería, que es esta cosa de reinventarse, o sea, de pensar lo mismo, pero haciendo otra cosa diferente. Ojalá pudiéramos encontrar este tipo de fórmulas, ¿no? En el arte, yo creo que algunos artistas, por repetirse, se quedan en el olvido. Y muchos otros artistas, por repetirse, logran el éxito. Te pongo ejemplos de los dos, ¿no? El éxito en la cultura popular. No, te voy a poner a Onkawara, a ver, Onkawara repitió y repitió y repitió, y tiene un lugar garantizado en la historia del arte conceptual y del siglo XX, ¿no? Y toda su vida, lo que pasa es que está apoyado en un trasfondo conceptual, y, pues, mucho más serio y con contenido político y así. O sea, es que de eso se trataba, o sea, en su caso, de eso se trataba la obra, como de incidir en eso, chin, 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 todo el tiempo. Pero, pues, eso no aplica en todos los temas, o sea. Es a lo que voy. Ojalá se pudieran encontrar fórmulas, ¿no? Imagínate si Jeff Koons se hubiera quedado solo haciendo exactamente perritos, perritos, perritos así de aluminio. O sea, ha hecho muchos, pero, pues, ha hecho muchísimo. Bueno, ha hecho muchos para poder financiar todo lo otro que hace, ¿no? Está muy bien, y eso se vale. Pero eso, pero hace un millón de cosas más. O si Mauricio Catelán se hubiera acabado pegando bananos en la pared, pues se le acaba. ¿Qué fue lo que le pasó a Koons? Un poco. O sea, que todo el mundo, o sea, wow, ¿no? Y llegó a unos, a un punto impresionante, ¿no? Es muy pronto para decir, ¿eh? Va a repuntar. O sea, él creativamente tendrá que buscar una alternativa. Y si no la encuentra, pues es que no era de veras, ¿no? Pero, pero sí creo que no hay una fórmula y que el hecho de decir, repite, es sinónimo de fracaso, ¿no? O de repite, es sinónimo de éxito, ¿no? Es que aprendiendo. Son muchos otros factores, ¿no? Porque lo que te digo, éxito en cultura popular, que está súper bien, es decir, yo, o sea, yo no me pondría triste, ¿no? Y está el éxito en el campo del arte, que es diferente, porque además de todo, para empezar, los públicos. O sea, dependiendo de lo que yo quiera. Si le quiero llegar a más gente, o a gente, digamos, como más especializada. Pues ahí sí, ¿me entiendes? Ahí sí, dependiendo de lo que uno quiera. Y más allá de eso, las piezas logran contener en sí mismas muchos más elementos que la identidad del artista y el tema tratado, sino que terminan conteniendo un cachito de su época, ¿no? Se vuelven, como tú dices, son como una cápsula, ¿no? Y yo veo, yo creo que las obras de Bob Ross, insisto, no me encantan, pero como sé la historia de Bob Ross, las asocio con un pintor que las produjo en televisión, ¿sabes? Y que millones de personas lo veían, y entonces resuena en un contexto mayor a solamente el artista. Y la verdad, Bob Ross te gusta porque te hacía dormir rico. No, Bob Ross, Bob Ross, pues a mí y a todo mundo. A Bob Ross y a todo mundo, o sea. Pero olvídate de eso, ve los cuadros de Bob Ross, si saliera uno en subasta ahorita, ¿en cuánto crees que se vendería? Sí, muchísimo, pero es decir, pero es que justo ahí es una exploración técnica, ¿no? O sea, al final es una exploración técnica, entonces por lo tanto, pues hay muchos pintores que pintan mejor que Bob Ross, ¿me entiendes? O sea, y... Exacto, pero ya me entiendes, es esta cosa ambigua y extraña. Ahora, bueno, esperamos que este debate se quedó así como muy en lo inconcluso, porque justamente no queríamos llegar a una conclusión determinada. Pero creo que la pregunta vale, ¿no? O sea, ¿por qué unos sí y otros no? ¿Qué es lo que garantiza que unos se mantengan a pesar de que los aparatos legitimadores los dejaron por fuera? Y popularmente siguen y seguirán, ¿no? Oye, sí, pero respondiendo la pregunta del principio, o sea, porque solamente tocamos, o sea, o bueno, por lo menos yo solamente respondí hacia el lado de, ok, la cosa de reinventarse, siento que es importante. Pero otra de las cosas que pienso que dividen entre un artista que se vuelve, digamos, como que tiene el éxito o no, ¿no? Es la parte, digamos, como de las, pues sí, de su estudio, ¿no? Y digamos como de la disciplina y el compromiso que tiene, ¿no? ¿Quién era el que decía, era Valdezari o era Joseph Boyce, que la diferencia es, o sea, que todo el mundo puede ser artista, pero que el compromiso. No, pero es que van a tener éxito, sí, no, lo que decía John Valdezari era que el éxito de un artista era una mezcla de estar en el lugar correcto con la gente correcta, este, y pues la comunidad de artista, o sea, como que todos estos factores que confluyen, ¿no? Por eso, entonces yo creo que lo que hace que un artista, digamos, como que al fin y al cabo tenga éxito y otros no, es, los dos pueden tener práctica y muy chévere, incluso uno mejor, o sea, el que no le va bien puede ser incluso en términos de propuesta y técnica y todo mejor que el que le va bien, pero es que el que le va bien está, o sea, digamos como que tiene un compromiso mayor, digamos, como en su estudio, ¿no? Se preocupa por conocer el campo profesional al que quiere pertenecer, tal vez eso fue lo que le vayó a Franco Faceta, no sé, de pronto jangueaba mucho con los que hacían cómics y no tanto con los que estaban exponiendo en el Museo de Arte, ¿no? Este, también está esta parte de saber comunicar su obra y comunicar justamente el statement que es, digamos, donde está el valor, o sea, donde se guardan, digamos, como los elementos de valor que funcionan en el campo profesional del arte, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con eso, ¿no? ¿Y tú? No, pues es lo que ya comenté, ¿no? Son una serie de factores y que, y me parece a mí que estos artistas, a pesar de que están en una categoría distinta, son una cosa muy curiosa, ¿no? Porque ahí siguen y seguirán, o sea, a mí no me cabe la menor duda de que vamos a seguir viendo a Robert Crumb y a todos estos que comentamos, ¿no? Más adelante. Tienes tarea, toca escribir todos los artistas. No, ¿por qué no? A ver. En Google. Sí, no, pero además, además creo que la gente aquí, Cata dijo Lisa Frank, yo dije Frank Fraseta, ¿no? Bob Ross, así. Pongan los artistas que de alguna manera los impactaron, porque seguramente quienes nos escuchan son de varias generaciones, más bien ya sabemos que son de varias generaciones, entonces a lo mejor se nos fueron algunos nombres y pues está curioso aquí abajo en los comentarios, anótalo. Pues sí, pues bueno, oigan, y antes de terminar este episodio, los quiero invitar, bueno, los queremos invitar al próximo tour, que es sobre modernidad en México, que ese tour va a estar bien chévere, porque acá mi compa, además de ser un gran curador de arte contemporáneo, es especialista en arte moderno y entonces pues nos va a llevar y pues vamos a estar en lugares emblemáticos, ¿no? de la historia, por donde pasaron todos estos personajes, este, que se enfiestaban, se parrandaban, conversaban, creaban, o sea, despertaron un momento histórico muy importante en México, en el mundo, en Latinoamérica, y pues bueno, entonces sigan catalinarrastrepo.artoffice, me pueden escribir si necesitan más información y no se olviden. Mediadas de marzo del tour. Sí, es 15, 16 y 17 y no se olviden de seguir en Instagram catalinarrastrepo.artoffice y pues compartir este, ya sea en Spotify o en YouTube que nos estén oyendo, compartir estos videos y estos episodios a quienes consideren que les sirve. Y pues bueno, bye, chao, bye.